Tú no ves que estamos adelante la gente Calma tus hormonas, en la mía ya no tienen control Tú me da amor, voy despierta a la pasión Mi parte no tendrá compasión de ti si tú brindas mucho Así que calma tus hormonas, en la mía no tienen control Tú me da amor, voy despierta a la pasión Mi parte no tendrá compasión de ti si tú brindas mucho Así que calma tus hormonas Igual es él y me gustó su carita Le fue lo de señorita después de un par de copitas Al final tú estás muy rápida, para Yo creo que en tu coctela hay una vaina rara Tú no sabes lo que te mete Tú no sabes lo que te compromete Mami, el negro te somete a tu tal garete Y al final te lo... Calma tus hormonas, en la mía ya no tienen control Tú me da amor, voy despierta a la pasión Mi parte no tendrá compasión de ti si tú brindas mucho Así que calma tus hormonas, en la mía no tienen control Tú me da amor, voy despierta a la pasión Mi parte no tendrá compasión de ti si tú brindas mucho Yo sí que calma tus hormonas, que estamos adelante la gente Todo el mundo está pendiente Mami, ayúdame, quiero hacer papel de serio y no delincuentes Cálmala 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 Calma tus hormonas, que si yo me activo no quedan Contrólate, que de mí no respondas Lo estoy cogiendo muy a fondo Te estás equivocando, bien la vas a matar Ya te calma tus hormonas, que el pana mío no razona Y si se pone insona, te des cabrones Espera un poco, tú sabes que no se puede Ese rato tú y yo estamos sonando como infieles Me estás tentando, me estás provocando Espera un poco y tienes las llaves de mi cuarto Me estás tentando, me estás provocando Espera un poco y tienes las llaves de mi cuarto Cálmala tus hormonas, que en la mía ya no tienen control Tú me da amor, voy despierta a la pasión Mi parte no tendrá compasión de ti si tú brindas mucho Así que calma tus hormonas, que en la mía no tienen control Tú me da amor, voy despierta a la pasión Mi parte no tendrá compasión de ti si tú brindas mucho Así que calma tus hormonas Vos no ves que estamos alante la gente Racciones con todo el mundo está pendiente Mami, ayúdame, quiero hacer papel de serio y no delincuente Ocha, 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 cálmala Cálmala, cálmala Calma tus hormonas, que si yo me activo no queda na' Yo te lo estoy diciendo, manito Que nos vamos piedad con el mundo entero Black Point, J. Álvarez, el dueño del sistema On top of the world music Metrólo, Messi Elia, el mago de us Paradiso, el mago de us Coloc микrowalco,barec El mago de utilizuna Qui se pone en esa ventilación tinya il